Un grupo de 20 centroamericanos que pretendía llegar a Estados Unidos fue interceptado por el personal del Instituto Nacional de Migración en un autobús de la línea Omnibus de México en la autopista Reynosa a la altura de la caseta de cobro del municipio de Caerita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!